Hola amigos y amigas, que tal, como están todos ustedes, permítanme encantarles un corrido más de mis composiciones, a ver que tal les parece Pueden compartirlo con sus amigos, ya está registradito, lleva por título, consejos de un padre, y esto dice así Un padre le dijo a su hijo, por favor no tomes tanto Porque esta vida que llevas, pronto irás al campo santo Su hijito le contestó, padre no me quieras tanto Este ejemplo tú me dices, ya no me estoy molestando La culpa tú la tuviste, te la vivías tomando Padre, sin plan nunca fuiste, tus consejos salen sobrando Perdóname, hijito mío, su padre se lo decía Cuando eras un pequeñito, sufrías de noche y de día Ahora que estás grandecito, piensas que es hipocresía Así es como tú lo has dicho, tarde pero lo sabrías Tú asesinaste a mi madre, cuando ella más te quería Que Diosito la perdone, si es que a la gloria se iría Tenía seis meses y días, la crianza me dio mi abuela Ahora que te siente el viejo, te rajas como canela No puedes darme un consejo, mi madre quisiera verla Un padre le dijo a su hijo, por favor no tomes tanto Porque esta vida que llevas, pronto irás al campo santo Su hijito le contestó, padre no me quieras tanto No, 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 no... ¡Gracias!